Mi pico Arturo Mitocayo Vale, vamos a verlo para Fernando Departate de ti que son Sonis El número de borrillo Hasta el cielo Para el mamalón Ese mamalón pudimismo Y todos los coca-colos El canchón, mijo, ojalá Mi corazón por mirar Ese ciudad me de nuevo Y se van a dar un saludo Para el famoso bien Para el chomorengi Y todos los reyes del saludo Para los perritos al moriris Esta noche la mala que rifa y bufa Para el loquizobes y amosón Para los perritos y villanos Chamatos, chamatos, cachorros Y atendos las cámaras poblanas Las cámaras poblanas Eres mi trozo Eres mi vida, mi todo Chingo y mi chora Todas las familias rozan en saliva Todos los coca-colos Todos los coca-colos Todos los coca-colos Mira como dicen Sonis especiales Mi compañero Mi compañero Y me dice Su sabores Para Cali Para Orielito y a Miguel una noche sin lucero lo que salió se encontraba de tus ojos al piso para los años el saludo a Joaquín Sarcoguinis Chico Santiago Pachito Loco Juan López 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 ¡Oh! El invierno de ser yo Como dicen Para mi poderes amarillo Esta canción que dedicamos a los novios El invierno de ser yo El invierno de ser yo Como dicen Para mi poderes amarillo Para el mes perón, el famoso sabonés, el famoso huisa, el de Perinio. Ahí está el compañero. Viniste ahí. Viniste y sabroso. Sabroso. Para el vecino de Moreno. Y compadre George. Ya se quedó afuera George. Ahí va. Mira que mire, ya llegamos, amigo. Esa es mi niña sin amor. Para la hermosa fiesta. Para el nuevo. Dona C.L.C. Chimpanzas de corazón. Bueno, un saludo para el sonido travieso. Piénsale, compadre. Tenemos un salado de inserción de R.C.C. Ramzónico, Santa María de Antivitas. Ahí está siendo chico. Para el coño. Para la mitad de ahí. Para el Alexis. Dice. R.C.L.C. R.C. Parece que era Humberto Nervo Ejército, y la familia se animada. ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Se va el hombre! ¡Mi compadre! ¡Y a veces mi vecino es yo! ¡Nos vamos a tenango de baile! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Amor Eterno! ¡Util! ¡Ándolo! ¡Viste yo el sonido! ¡Ya se va! ¡Para el sonido Michelin que nos acompaña! ¡Ajá! ¡Eres un angelito de su mi compadre! ¡Aplausos! ¡Y de nuevo ante ustedes, señoras y señores! ¡Daniel Santos y la Sonora Maturina!